Bueno, buenas noches a todos y a todas. Primero que nada, agradecer la invitación del Centro Cultural y la Comisión de Patrimonio de SAUCE, que anualmente celebran con mucho entusiasmo las fechas artiguistas. Me parece fantástico eso, que es una cuestión que compartimos desde el Centro Artiguista Oriental y Regional, que yo también integro junto con Marisol. Quiero agradecer, obviamente, a Marisol, que es el contacto más directo que tengo con ustedes, pero también a Pablo, a Rodrigo, en fin, que siempre están vinculándonos en este tipo de actividades. Bueno, tenemos la presencia de Jimena en la parte moderadora, pero está allí presente, lo cual es muy importante. Así que, bueno, saludos a todos. Puedo hacer con PowerPoint, porque si no, no me dan los minutos para hacer un recorrido sobre la construcción del héroe nacional uruguayo. ¿Cómo decir? Es un largo recorrido historiográfico, basándonos, basado en historiadores de todos los tiempos, desde el tiempo de la Revolución al presente. Y, claro, hubo que seleccionar, no están todos, obviamente, pues no sería una cuestión como de mucho tiempo, ¿no? Así que, bueno, trataremos de identificar con esos que he seleccionado el recorrido de las figuras artigas a través del tiempo y a través de los historiadores. Ahí estamos. Ahí estamos, Jimena. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, el título, ahí está, la construcción del héroe nacional a través de la historiografía. El marco cronológico e histórico es el momento de la Revolución al Río de la Plata. Ese escenario revolucionario que había comenzado en 1810, con la semana de mayo, a poco de iniciado, digo, menos de un par de años, ya hay dos proyectos enfrentados de cómo construir la Revolución o cómo construir, más bien, la nación rioplatense. Ahí está el modelo centralista unitario, portuario, oligárquico, que conduce la Revolución, porque ahí está la capital, desde Buenos Aires. Y enfrentado a ese modelo centralista, portuario, y oligárquico, está el modelo de los pueblos, que es confederal, participativo, popular, y quien lo conduce es la figura de José Artigas, que se trajo el símbolo de este segundo modelo y, por lo tanto, va a ser blanco, críticas y ideatribas por parte del sector oligárquico portuario, que lo va a tratar de destruir de todas maneras para, bueno, quitarle trascendencia, ¿verdad? En los comienzos, como dice ahí, la descalificación del héroe, a ver si me fui, ahí está, se identifica como el comienzo, digamos, del ataque a la figura de Artigas, con la leyenda negra que escribió Pedro Feliciano César de Cavia, en 1818, en un libelo, un folleto de migrante, que llamó el protector nominal de los pueblos libres, calificado por el amigo del orden. Es un panfleto antiartiguista, y ahí lo presentaba como lobo devorador, sangriento, bajo piel de cordeo, azote de su patria, oprobio del siglo XIX, afrenta del género humano, origen de todos los desastres, propagador de teorías falsas, de principios antisociales, destructor de pueblos, inmoral, corrompido, terrorista, despechado y ambicioso. Nuevo Atila, y afrenta del género humano. Bueno, no sé si se puede decir algo más de esto. Sí es cierto que cuando le pasan el dato a Artigas de que lo ha publicado en ese terrible libelo o panfleto, Artigas contesta muy tranquilo, mi gente no sabe leer. Lo cual era en parte cierto, porque la mayoría de ellos eran alfabetos. Bueno, esta tarea de difamatoria la continúa Domingo Faustino Sarmiento, que presentó el retrato de Artigas como un caudillo sangriento, brutal, y a la montonera, bajo las órdenes de Artigas, como de una ferocidad brutal y un espíritu terrorista del inmortal bandido. Y agrega que los documentos que llevan la firma de Artigas hay dos autores. Cuando lo que dice es absurdo, cínico, incongruente o bárbaro, es Artigas quien habla. Y cuando afecta formas de expresar ideas de gobierno, principios de libertad, es el secretario Monterroso, tratando de quitarle la autoría a Artigas del ideario. Las voces antiartiguitas continuaron en las élites portuarias. Y uno que tuvo mucha preponderancia en el siglo XIX fue Francisco Berra. Había, pues, dice, dos civilizaciones en el río de la Plata. Una avanzada, con la que nos aproximábamos a la europea. Otra bárbara y salvaje, exclusivamente americana. Fíjense, como consideren los americanos, como bárbaro y salvaje, ¿no? El pueblo y el ejército de Artigas no correspondían a la primera. Pertenecían a la segunda. Artigas fue representante de la barbarie indígena, el caudillo de la clase inculta de los campos. Eso está en el bosquejo histórico de Berra, que va en esta misma línea que estamos hablando del antiartiguita. Y ahí hay dos voces, dos voces de Buenos Aires, muy notorias, como Bartolomé Mitre, que le escribe a su amigo Vicente Fidel López, y le decía, los dos, usted y yo, hemos tenido la misma predilección por las grandes figuras y las mismas repulsiones contra los bárbaros desorganizadores como Artigas, a quienes hemos enterrado históricamente. Es decir, que acá hay una conexión, ¿verdad? Notoria de cómo escribían las historias desde ese paradigma. A ver ahí. Se puede agregar ahí al... Ah, se me fue, me parece. Se puede agregar ahí la declaratoria del director supremo de Buenos Aires, Germán Antonio de Posadas. Cuando declara Artigas infame y privado de sus empleos, fuera la ley enemigo de la patria. A su vez, como traidor de la patria, será perseguido y muerto en caso de resistencia, recompensándose con seis mil pesos el que entregue la persona de José Artigas vivo o muerto. Era la segunda vez que se le declaraba a Artigas, traidor de la patria, y se ofrecía una recompensa si se le entregaba vivo o muerto. Antes se había sido allá en los tiempos de Zaratea. Carlos Anaya, en las anotaciones históricas respecto a este momento, dice, lleno de confianza en sus nacionales, Artigas hizo formar cuadros a sus tropas, les manifestó el decreto, se explicó lo que decía, porque como decíamos, no sabían leer, y le agregó que el que se hayase inspirado en aquellos sentimientos tenía libres las vías para ganar los seis mil pesos que ofrecía el gobierno de Buenos Aires por su cabeza. Dice que nadie respondió. Es decir, una clara lealtad al artiguismo. Y bueno, ahí nos vamos al último cuarto del siglo XIX. Nuestro país había nacido a la vez independiente con varios temas a resolver. Además de fronteras y además de una cantidad de cosas, uno de los temas esenciales era construir la identidad uruguaya. Porque hasta ese momento, en realidad lo que predominaba era una identidad oriental. Y que tenía mucho que ver con toda la revolución que venía desde el periodo artiguista. Además de que había que construir la identidad uruguaya, porque ya a fines del siglo XIX, ya desde mucho antes, ya no éramos una provincia del Río de la Plata, sino que éramos el Estado Oriental de Uruguay. Y el Estado Oriental de Uruguay necesitaba una nueva identidad. Esto era imprescindible para fortalecer la nación y la viabilidad del Uruguay. La joven nación necesitaba entonces un héroe nacional uruguayo, ya no oriental. Concertida será la figura indicada. Para ello había que desmontar la leyenda negra y comenzar a construir la leyenda del bronce. Esto se va a materializar en la época de Santos. ¿Quiénes otros podían haber sido héroes nacionales? No podían ser ni la Valleja, ni la Valleja, ni la Valleja, porque estuvieron vinculados durante el siglo XIX con las divisas y con las guerras civiles. Además de que no podía ser alguien que aunara a todos los grupos. Artigas, además, por su parte, mejor dicho, no había estado involucrado en las guerras civiles, estuvo aislado en el Paraguay, y además había luchado con los ingleses, contra los españoles, contra los portugueses, contra los portugueses, contra los portugueses, contra los brasileños. Así que tenía una larga historia de defensa de este territorio. Y entonces ahí comienza esta construcción tomando como modelo esto que señala Jacques Seligoff, este historiador francés, hablando de la memoria histórica. Y dice, la memoria colectiva no es solo una conquista, es un instrumento y una mira de poder. Muy interesante esto. De ahí que en su construcción se haya manejado el conocimiento del pasado como elemento de integración de los nuevos ciudadanos a los nuevos estados recién constituidos. Entonces la recuperación de la Fidelidad no tapó a esa tendencia. Debía ser redimido de los aspectos negativos del turismo y elevado al carácter de héroe nacional y fundador de la nacionalidad. Esa es la tarea historiográfica, digamos, del último cuarto de siglo XIX. En ese camino debe mencionarse al historiador Juan Ernesto Pivel de Voto que publicó una serie de artículos bajo el estudiativo título De la leyenda negra al culto artiguista. Yo dije el último cuarto de siglo XIX, pero continúa esto en el XX, obviamente. Y ahí la teografía va aportando nuevas miradas. El objetivo era desmontar la imagen del bandolero artigas para ir construyendo el héroe nacional. La recuperación del artiguismo se dio, según Juan Sorrilla de San Martín, para unir a uruguayos de todas las tendencias. Por ejemplo, el diputado Bustamante, en 1882, decía el largo aislamiento en el Paraguay lo había dejado fuera de los conflictos locales. Artigas era ajeno a las persecuciones del partidismo. El artiguismo pertenecía a todos los partidos. Y ahí está un poco el símbolo de unidad que daba la figura de Artigas por encima de los partidos. Y si hubo de marido, y si hubo de maría en 1860, por su parte, escribía en la biografía de Artigas, los caudillejos, destinados lejos de Artigas, se convirtieron en fascinerosos, aprovechando el relajamiento de Artigas que tenía que luchar contra un cúmulo de contrariedades. Bueno, acá la historiografía apelaba a un recurso nuevo, el recurso de traspasar las responsabilidades a los caudillejos, exonerando Artigas de esas acusaciones. Era como ir limpiando su imagen de aquella que la leyenda negra lo acusaba. ¿Verdad? A ver si esto cambia. Ahí va. Vamos a ver cómo llegamos de ahí. Al héroe nacional y al culto al héroe. La imagen elegida provenía de la noción hispánica del caudillo y guía y conductor de hombres en tiempos de guerra. También se recogió la imagen bíblica de Moisés, como patriarca y era civilizador de su pueblo. Se le fueron concediendo a Artigas atributos de estadista y estratega. También como apóstol de la idea republicana, mentor de la soberanía popular y referente a las ideas de humanidad y de orden. No hay que echar culpas sobre la masa para estos estados de espíritu proclives a la deificación o la glorificación mítica de Artigas. Y que ella se encuentra frente a un acontecimiento que desborda los límites entre la apreciación normal de los hechos humanos. Porque la personalidad de Artigas es en estricta verdad la de un hombre que por sus ideas y sus actos tiene en efecto las apariencias de un dios. Y acá aparece la deificación de la figura de Artigas. Solísima Martín dice, haciendo un relato de los últimos momentos, antes de introducirse en el Paraguay, ¿no? Luego de la derrota, Artigas puso su caballo al paso y se dirigió a la frontera del Paraguay. Y allá va, rodeado de su última guardia. El grupo derrotado cruza las soledades. De ellas salen como fantasmas simbólicos los indios que las recorren. Se atraviesan al paso del héroe y con el fervor del hombre primitivo que ve a los dioses en todas las cosas grandes, le besan la mano y le piden la bendición. Y siguen tras él con sus familias. Es una imagen que obviamente otra vez el héroe nacional, el hombre deificado, como los dioses de las cosas grandes, ¿verdad? Lo incorpora Sorrilla San Martín, el poeta impresionante, Sorrilla San Martín, en la epopecia de Artigas. Y el devoto dice que tras todas estas imágenes se había llegado al culto. De la leyenda negra se había llegado ahora al culto, al héroe. Bueno. Un poco más adelante comienzan a haber reinterpretaciones. Analizando ideas políticas y sociales. Y ahí los estudiadores Eugenio Petit Muñoz y el devoto van a abrir el nuevo camino. En tiempos de celebración del bicentenario de su nacimiento, 1964. Por lo menos en nuestro país es muy afín a celebrar los centenarios, los bicentenarios. Y en ese momento hay toda una cantidad de realizaciones. Bueno, acá ocurrió lo mismo. 200 años de nacimiento. Y entonces, esta nueva corriente historiográfica reforzó el papel de la historia como forma de pensamiento crítico sobre la realidad. Los nuevos abordajes que van a aparecer se centraron en el estudio de Artigas como caudillo de masas, el enfoque de su proyecto como impulsor de la patria grande americana, o el análisis de su revolución agraria. En esos tres grandes ejes, ¿no? La exaltación de Artigas de estos nuevos análisis lo presentaron en las décadas del 50, del 60 y del 70 como el ideólogo de la unidad ripratense y americana. O como reformador de arario radical que procuró construir nuevos sectores sociales en las que se apoyara la revolución sobre bases de identidad y equidad. Ahora vamos a nombrar algunos historiadores que trabajaron en esta línea, ¿no? Acá aparece otra mirada complementaria, lo que podemos llamar como el conductor indiscutido. Tabarén Meloño dice en la causa de los pueblos, pero hay otro Artigas, el que acunó la orientalidad en la peripecia sin par del éxito de la lluvia, el que defendió tenazmente la autonomía militar en el año 12, el que adaptó impecablemente fórmulas constitucionales ajenas a la idiosincrasia de los pueblos, el que plasmó concepciones económico-sociales que aún hoy siguen siendo avanzadas, el que mantuvo una conducta rectilínea, siempre fiel a sí mismo y a sus convicciones, el que luchó sin tregua por su sistema porque en él y solo en él veía el destino de la revolución. Bueno, es una preciosa análisis de Tabarén Meloño en esta línea que estamos hablando, digamos, de considerar de otra forma las figuras de Artigas ahora ya, ¿no? Y Meloño, con el equipo de Washington, Torrella y Belusquera y él, en el ciclo artiguista, agregan, formado en el áspero aprendizaje de la vida libre de los campos, era ya José Artigas, al surgir en 1811, como el conductor indiscutido de la huesta revolucionaria, un experto conocedor de la tierra y de sus hombres. Ahí aparece el caudillo, ¿verdad? El caudillo conductor, que estos tres sitios lo califican como indiscutido, ¿verdad? Que se va a manifestar en diferentes momentos. Meloño decía, por ejemplo, el éxodo y la lluvia. Bueno, Clemente Fregeiro fue quien le llamó éxodo, precisamente, haciendo un paralelo con el relato bíblico a esa inmigración de los orientales tras la invasión portuguesa luego del sitio Montevideo. Quedaba allí con esa idea de éxodo, la idea del pueblo elegido como una idea que estaba discretamente escondida. Te quedan cinco minutos. Te vamos a hablar de tiempo. ¿Eh? Bueno. Sí, 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 sí. Bueno, perdón, perdón, perdón. Voy a avanzarla rápidamente. Qué rápido se va esto. Bueno, he tenido acá otras voces de culto de Oro Nacional, como el de Gustavo Wallenel en el Artigas del País, ¿verdad? Este, y, este, los otros historiadores que construyeron la idea del culto ahí están nombrados. No los voy a nombrar todos porque el tiempo es muy corto, ¿verdad? Pero ahí están todos historiadores de renombre y reconocimiento en la historiografía de nuestro país. cada uno en su momento, ¿no? Y estas otros son otros, como Eduardo Servido, Eugenio Petit Muñoz, Vivel de Goto, Barra de Naum, en fin, Veraza, Reza, este, Sala Rodríguez y de la Torre, y, bueno, Jesús Aldo. Este, la dimensión del artiguismo, quise traer un par de diapositivas para ver cómo lo ven otros historiadores de otros lados, en el caso John Street, un británico que dice, sin duda de que Artías llegó a su nebre porque existieron dichas circunstancias que lo rodeaban. Fue el de mayor estatura de todos los hombres que le rodeaban. No encontramos a nadie más que Artías con capacidad suficiente como para encabezar la revolución en la banda oriental y construir la Liga Federal. Bueno, Alberto Sumo Felde, mostrador y ensayista uruguayo del principio del siglo XX, agrega que la influencia ha bandeado, dice él, en esa expresión tan característica del Uruguay y es el árbitro de cinco provincias confederadas. El hervidero es la capital de una confederación política cuyos centros es Artías. Y justo maestro, es un dictador que no lo quiere mucho Artías, pero dice, las instituciones del año 13 atentivan que lejos de ser Artías el caudillo feroz e ignorante que surgía de la vida pública sin más títulos que la lanza y el coraje, como han pretendido sus arbitrarios, fue el primer mandatario no solo en Río Plata sino en toda América Española que proclamó en las instrucciones el gran decálogo de la organización política de las futuras repúblicas y base de derechos del ciudadano. Jorge Velardo Ramos otro argentino muy similar dice que en él reside el único americano que libró en Río Plata casi simultáneamente una lucha incesante contra el imperio británico contra los otros imperios que Artías pertenece a la generación revolucionaria de San Martín y de Bolívar pero a diferencia de ellos Artías se inició en caudillo de la defensa nacional en el Plata y al mismo tiempo en arquitecto de la unidad federal de las provincias del sur. Defendió la frontera exterior mientras luchaba por impedir la creación de fronteras interiores dice fue en tal carácter uno de los primeros americanos y sin disputa el más grande caudillo me quedan poquitas el protector de los pueblos libres bueno esta es otra mirada que me parece que es imprescindible y aquí tomé algunos también elementos de fuera de nuestro país para para darle ver la dimensión del artiguismo acá esta descripción de cuando Artías entra en Santa Fe en el año muchachito 15 y Artías de figura agradable y ahí lo describen ¿verdad? dice que era conversión agradable con botones de señal el sable tocaba la guitarra cantaba bailaba papapapá ¿no? este en fin nada del monstruo cubierto de harapos engendrado por el odio de sus enemigos y adoptado por la rutina de la enseñanza oficial así se ha sido durante muchas décadas centenario la figura de Artías ¿no? y Artías hoy ya no por suerte cuando esta ciudad admitió su protección fue decidida a ponerse en libertad y franqueza que le provocaba la valentía y la virtud de este nuevo Washington esto dice el gobernador de Córdoba cuando Artías entra con sus tropas a liberar Córdoba de dominio protegido y luego tengo una idea de Artías a su hijo adoptivo Andrés Andrésito Artías Andrésito Guacuraría Artías que le habla de que 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 no permite que la autoridad sea ultrajada por ser indígena y que lo importante es que usted se aporte como hombre de vida en que castiga los encuentres y premie a los virtuosos y bueno que los trate con amor para que de ese modo se haga obedecer y amar interesante esto ¿no? y este es un redacto muy conocido pero es fantástico ¿no? de los hermanos Robinson estos británicos que venían a comerciar a la Río de Plata y enterados de la fama de Artías remontaron el Paraná y fueron hasta el campamento de Artías y dice ¿qué creéis que vi? pues el chistísimo protetor de la mitad del nuevo mundo sentado en un cráneo de novillo junto al fogón encendido en el piso del rancho comiendo carne de un asador y bebiendo ginebra en guampa el protector dictaba dos secretarios que ocupaban junto a una mesa de pino las dos únicas de vencicadas sillas con asiento de paja que había en la choza el piso de la única habitación estaba sembrado de pomposo sobre de todas las provincias dirigidas a la excelencia del protector a la puerta estaban los caballos uniantes de los correos que llegaban y los frescos que partían cada media hora con igual frecuencia todos se dirigían a su excelencia al protector y él sentado en un cráneo fumando comiendo bebiendo dictando hablando despachaba sucesivamente los variados asuntos con tranquila deliberada pero imperturbada la indiferencia que me reveló la certitud de la axioma espera un poco que estoy deprisa y cierra con esto creo que si los asuntos del mundo hubieran estado a su cargo no hubiera procedido de otro modo parecía un hombre incapaz de atropellamiento y era semejante al jefe más grande de la época dicho por británicos esto por favor la reñaga también describe una imagen del general cuando lo fue a visitar a su campamento en el litoral y ahí describe el traje ¿verdad? nada parecido en el general dice por la sencillez ¿verdad? y la conversación dice que tiene atractivo no es fácil soprenderlo con árboles o sonamientos pues reduce la dificultad a pocas palabras conoce mucho el corazón humano principalmente el de nuestros paisanos y así no hay quien le iguale en el arte de manejarlos todos lo rodean y todos le siguen con amor no obstante que viven desnudos y llenos de miserias azuladas y este es quise traer un historiador contemporáneo misionero Pablo Camogli es decir como la historiografía argentina de aquella leyenda negra ha ido cambiando su mirada sobre Artigas y el artiguismo a través del tiempo y en los últimos años aparece Artigas como otra figura dice que se transformó un elemento agrutinador de las expectativas de diversos sectores sociales y lo curioso es que todos deben leer lo mismo la capacidad para ordenar y conducir el proceso revolucionario dentro de un marco de tensiones controladas y ahí describe para cada sector que representó el artiguismo para los desplazados para los indígenas para la elite urbana y acá me parece que es una quizás la imagen que hoy en día los que trabajamos en historia en nuestro país vemos como más indicada una de las más indicadas la segunda parte la revisión histórica en Uruguay contemporáneo logró con respecto a las figuras Artigas unanimidades muy fuertes más allá de matices si hablamos de tiempos contemporáneos por ejemplo la editora cívico-militar intentó apropiarse de la figura del héroe militar y le erigió el mausoleo que no tuvo repercusión en la población en la ciudadanía uruguaya a través de ese frustrado intento José Pedro Barran reabrió el debate sobre Artigas y el artiguismo y en 1986 en un significativo artículo titulado Artigas del culto a la traición aludiendo a los trabajos del primer devoto cuestionaba el mito del héroe creador Barran entendía que esa mirada limitaba el protagonismo popular en la revolución y que solo había servido a las clases dominantes en cambio sostenía y aquí me parece que es la clave el artigas verdadero es el conductor y el conducido es una imagen que en la historia hoy en día trabajamos mucho y hay otras por ejemplo Noemi Goldman y Ricardo Salvatore argentinos dicen que el artiguismo tiene una fuerte impronta ética una misión educativa consideró la revolución como fundadora de un nuevo orden basado en libertad virtud e igualdad y el objetivo de la fundación de la república imprescindible para implantar la seguridad del contrato que era como Artigas le llamaba la constitución y la tarea fundamental era formar ciudadanos y magistrados virtuosos estimulando la conciencia cívica al tiempo de controlar a los enemigos del sistema y bueno voy a saltear acá y voy a ir a Ana Freida que dice sobre la sobrina particular de los pueblos un tema que Ana trabaja muchísimo dice la coprovincia dental que estaba compuesta de pueblos libres propició la conmemoración de las fechas de la revolución como forma de estimular los valores cívicos Artigas le preocupaba la carencia de un periódico que difundiera las ideas en la provincia oriental aunque la mayoría de sus fuerzas no salía leer propició entonces la fundación de escuelas de la patria en purificación así como un fuerte apoyo a la creación de la biblioteca popular en 1816 y a falta de medios discursivos o periodísticos la pedagogía revolucionaria se manifestó a través de la acción si no saben leer bueno a través de la acción y el mejor ejemplo fue el reglamento proviso de tierra que tendió a que se cumplían objetivos de fijar la población desarrollar la ganadería de rodeo y defender la propiedad estas ideas en el documento enseñaban las bases revolucionarias la educación fue concebida como factor de soberanía en el lenguaje artiguista la soberanía de los pueblos se concebía de esta manera como un derecho y un objetivo de la revolución esto es en pueblos y su soberanía en la revolución artiguista de Ana Frega y cierro acá artigas este calificado como puente entre grupos sociales heterogéneos y regiones y pares como lo presenta en el presente la historiografía bueno en el complejo tránsito revolucionario debió enfrentar el odio la persecución la traición el dipendio y la injuria se agitaron particularmente en los momentos en que la artiguismo profundizaba radicalizaba el programa radical y popular alejada de su imagen del carácter casi divino al estilo de un Moisés alejada de la conducción hegemónica del soldado la historiografía hoy lo presenta en sus múltiples facetas a Frega lo indica como puente entre los diferentes sectores sociales y sus intereses entre los paisanos sueldos y los vecinos establecidos el conductor y conducido jefe de los orientales protector de los pueblos libres intérprete de los intereses populares propiciando reformas sociales y políticas a favor de los más infelices que identificaron como el faro que iluminaba el camino de sus derechos la mirada actual propone desmontar las unanimidades simplificadoras valorar el proceso con sus aportes y logros con sus tensiones y contradicciones y superar la idea del héroe monumental y recuperar su dimensión humana la historia tiene la tarea de encontrar los equilibrios equilibrios que su figura merece muchas gracias 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 Gracias.